Bueno, ¿vamos ya? Puedes seguir haciendo barquitos de papel Jugando con el tiempo pensando que es eterno Puedes andar coleccionando ligues de bar Intentando ser un galán con una copa de mar Te perderás sin querer una mujer de la cabeza a los pies Pirata de pata de goma con el parche de crochet Memoria de pez otra vez Comienzas en la historia de amor Terminas donde todo empezó En tres segundos todo se olvidará otra vez Como en ver, ver, ver Puedes nadar Entre sirenas de ciudad Regalando sonrisas Moviéndote al espacio Vistiéndote deprisa Quieres cambiar Y a mí me gusta tal como estás Tu cara de gran hoja Mirando de reojo al pasar Te perderás sin querer una mujer de la cabeza a los pies Pirata de pata de goma con el parche de crochet Memoria de pez otra vez Comienzas en la historia de amor Comienzas en la historia de amor Terminas donde todo empezó En tres segundos todo se olvidará otra vez Otra vez Te perderás sin querer una mujer de la cabeza a los pies Pirata de pata de goma con el parche de crochet Y si por casualidad sale una reina del mar Se ahogará de tanto esperar Regalo del destino Castigo divino Historias que no podrás contar Memoria de pez otra vez Comienzas en la historia de amor Terminas donde todo empezó En tres segundos todo se olvidará otra vez Como un bebé Otra vez Otra vez Como un bebé Otra vez Como un bebé Vete, 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 otra vez, no marte. Gracias. Hola a todos los amigos del Facebook del Teatro Cervantes. A partir de hoy también seremos amigos del Teatro Cervantes en Facebook. Y queríamos invitaros a conciertos que hacemos el 19 de mayo, a las 11 de la noche, aquí en el teatro, a pasarlo bien. O sea, no tenemos otra intención de hacer que lo paséis bien. Os esperamos. Pasadlo malo. Adiós.